Ahí estamos, que hermosa Argentina que tenemos, ¿no es cierto?, para hacer competencia ilegal. Somos un montón de familias, estamos todos autoconvocados y para pedir por una sola razón, que nosotros trabajamos legalmente, el Uber va a ser ilegal para nosotros. Defendemos a nuestra familia, pedimos disculpas a nuestra sociedad, a nuestros clientes, por no estar en servicio, pero yo creo que ellos nos van a saber entender. Sí, se sabe, acá estamos, presente, toda la familia del volante. Pero lo peor de esto es que es una competencia totalmente desleal. Acá se han olvidado el artículo 20 de la Constitución Nacional, donde la igualdad tiene que ser para todos iguales. Las exigencias que nosotros tenemos a Uber directamente no se las exige nada y es un total perjuicio para todos quienes desempeñamos este tipo de tareas. En este momento estamos en una reunión permanente con los compañeros para ver qué camino vamos a seguir tomando a medida de que tengamos noticias con lo que pasa con Uber. Si realmente va a ser rechazado desde el gobierno provincial o si realmente le van a dar lugar para que pueda seguir participando en las tareas que ellos quieren hacer. Hay que hacer un paro general de este gobierno, rotundamente, no solamente por lo de Uber, sino por la gran situación económica que se está viviendo en el país, en donde la clase trabajadora y los más y los que menos tienen son los mayormente perjudicados con lo que está ocurriendo.